Paz, vi, paz, vi, virulado Prometo que estaremos mejor Siento el mismo nudo que tú sientes Que la batalla está servida Sonrío mientras aprietas los dientes Sopla por mí las velas y yo no puedo Haz que me ría en el peor momento Dame la mano si tienes miedo Seré tu estrella En la tierra y en el cielo Atravesaremos pasillos Donde los sueños venden de un hilo Has movido montañas y sé Lo harías por mí, por mis amigos Sopla por mí las velas y yo no llego Haz que me ría cuando no debo Sé que tú aguantas y yo no llego Seré tu estrella En la tierra y en el cielo Sopla por mí la tierra y yo no llego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.